Cherry Carta Carta Carta, ¿me escuchas? ¿Qué pasa, qué pasa? Mira, voy a hacer la comida Si quieres preguntar si te apetece algo o quieres algo, no sé ¿Qué hay? Ah, bueno, espérate Y si... no sé Nos vamos a comer por ahí Carta Oye, Arta, quería preparar la comida para todos ¿Sí? Pero ya como me has dicho que nos vamos... Voy a besar a Alessandra eso Porque me parece feo Vale, vale, sí, 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 te entiendo Alex, ¿te puedo decir una cosa? No, no puedes Antes ni te has preguntado, ¿vale? Pringado Nos vamos a comer fuera, ¿vale? Bien ¿Nosotros? ¿Los dos? ¿Vais los dos? Sí ¿Cómo me vais a comer por ahí? Tengo hambre ¿Qué me estás diciendo? Si supone que ibas a hacer tú la comida Ya, pero han cambiado los planes ¿Qué? ¿Cómo? Vale, vale, ya lo pillo Venga, fuera Pues nos vamos todos ¡Gracias! Ay, tía Ay, tía Yo creo que ahí hay algo Esa madre mía ¿No es que es el novio? No sé Yo creo que sí ¿Y a dónde vamos? Pues no sé Eh, donde estuviera ¿Y quieres? Podemos ir al lado de la playa A bailar al lado de la playa Ah No, vamos a comer ¿Cuánto tiempo llevarán ya? Si nosotros sin darnos cuenta Una semana Tío, ¿y a dónde se irán? Un restaurante Una mesa parados Una mesa parados Tengo que irán a dar un paseo A la playa Y se besarán ¿Se habrán besado ya? No tengo ni idea, tío Déjala Yo creo que sí, eh Osotras sois unas pingas Alta es el mejor y yo también Y no tienen nada, joder ¿De qué va ahora? No sé, tío Ven, adiós ¿Pero hacen como una pareja? Sí, yo creo que sí De momento sí No sé Pero la verdad nunca me lo había imaginado, eh No me lo esperaba, tío Oye, tío Madre mía Tengo que cuando vuelva Hay que hablar con la chene Por la noche Hay que hablar con chene Hay que interrogarle Que nos cuente todos los detalles Oye, tengo una idea Y si les vamos a espiar Ostras, sí, 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 sí Y todavía no estarán lejos Que a dónde salir, ¿no? Max, Max Ven aquí Ven aquí, Max Tenemos que ir a espiarles, tío Que no tienen nada, joder Es el puto amo Bueno, pues vamos a ir a verlo No, no, seguro Que no tienes nada Que sí, que se nota Que tú eres pequeño y no entiendes esto Sí, si no tienes nada Va Pues venga Tío, pero tío, tío, tío Que yo pensaba que teníamos una cita solas Y ahora mismo Cuando estoy viendo las malditas grabaciones Literalmente estoy flipando Pensaba que tenía un momento íntimo Y ahora ocurre esto ¿Qué haces? Lo van a ver ¿Qué haces? Mira, mira lo que es ahí Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira Mira Vamos a verlo que encima Es que se va, ¿eh? Vamos Mira, mira Han ido al café Sí, es verdad Cuando entramos a casa Cuando entramos a casa Nos dimos cuenta de una cosa Ana, Alex Hemos venido Vamos de casa Oye Venga Parar de esconderse Oye Alex ¿Van a comer allá? Yo qué sé, pregunta Yo qué sé, a mí qué me estás contando Yo, Alex Chicos Uy ¿Qué cojones? ¿Dónde coño están? Venga, dejaros hacer el tonto Que no hacen ni puta gracia ¿Nos están troleando? ¿Esa es la puta pregunta? Aquí tampoco están Es que qué putos cojones Escúchame, me estoy empezando a preocupar ¿Dónde coño putas están? Alex Me cago en la puta Mejor que no han salido para comprar algo Sí, han salido para comprar algo los tres a la vez Buenísima idea La mejor idea que he tenido nunca Piensa que... Vamos a esperar Y luego si pasa algo Voy a llamar a Alex Llámala, llámala No me contesto Es que... Es que no pueden... O sea, no, no... No estarán en casa Bueno, piensa que no estarán en casa Vamos a hacer lo que nosotros queramos ¡Esta es nuestra puta casa! Es que es la puta primera vez que entro a mi puta casa Y no hay nadie A ver, antes que nada quiero decir que estoy grabando con este micro Este micrófono es muy grande y muy bueno para grabar videos Pero es muy bueno Estoy viendo algo, ¿no? Aquí no están Espero que os haya gustado el vídeo ¡Suscríbete! ¡Estamos juntos! Pero los youtubers... No sé que no nos dejamos solos No sé que no nos dejamos solos No sé que no nos dejamos solos Están tan metidos en la serie Es que yo tengo hambre que todavía no hemos comido Puta hora, hombre, tío Han comido en un restaurante Y nosotros aquí Anda que nos han traído algo a nosotros ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Más tonta! ¿A poco le falta? Tengo amor, me de acuerdo Es joda Se lo dices tú ¿Le pones cara a cara? Vale, vale, vale Sí Tenemos hambre ¿Qué haces aquí? Que era dos en la cama a los dos ¿Qué pasa? Esperando un vídeo ¿Qué pasa? Es que con un hambre que no hemos comido todavía Claro, es... ¡Jolín! Se supone que... Se supone que... Ya, por favor, lo hay a jugar y ya está Me van a estar todos los días de tiempo Ellos dos hay tumbados Si nosotros hemos ido a comer Si ya es hora de cena ¿Vale? Ya habéis ido a comer ¿Vale? No está bien comiendo ¿Vale? Escúchame, te ha dicho ya igualísimamente Que le preparaste... Sí, para ella ¿Tenías la saña en el microondas? Pues no la he hecho Se supone que solamente tenía que cuidarlo Para ir a comer Ya habéis vuelto, ¿no? Claro, a ir a comer ¿Quién le va a hacer de comer? Vosotros Aún no habéis comido Yo sigo la que era Os estáis divirtiendo Yo he bajado con ellos al barque Así lo vinico podéis hacer Es así lo vinico Yo también quiero descansar un rato ¿No te digo? Eh, los niños es tu responsabilidad Yo no tengo más que ver ¿Y la responsabilidad? ¿Y yo también? No, no es solo la mía Es también la tuya Pues ya está, ya he hecho Yo ya los he llevado el patio Y todo eso Es que tengo que estar yo siempre pendiente Eh, eso te tendría que decir yo Yo quiero comer Encima que estoy más tiempo Estoy siempre cofinando Recogiendo Ay, yo no, ¿no? No Ah, claro Mira, espera un poco y... Bueno, vamos a cofinar un hamster, ¿no? Bueno, yo me voy a ir aquí mejor Vamos a comer hamster Pues eso no se come Es que se supone que clarísimamente le has dicho que preparé ella la comida Claro Veamos que están haciendo En la ventana En la ventana ¡Ustias! Espera, pero seguimos por la otra vuelta ¿Por qué tengo que estar yo siempre? Pero a mí, a mí, a mí no me eches la culpa Yo lo único que quería hacer es que pasasemos un buen lado Ya lo que ha pasado con Alex ya no es mi problema Pues eso La película mayor Yo no... Ahí ya no puedo hacer nada Entre vosotras dos Vosotros tenéis un trabajo y os lo repartís entre vosotras Ya lo que queréis hacer... Allá vosotras ¿Y ahora qué hacemos? No sé... ¿Tú qué...? ¡Uff! ¡Hostia! Es que no puedo hacer nada ¡Madre mía! ¡Qué pesado! ¿Tienes que nos va a comer una puta pesada? Y esta con los niños también Es que parece una niña Pues hablan con ellas si parece una niña Y dile que se ponga ya las putas pilas ¡Joder! Es que literalmente... ¡Estoy cocinando algo así! ¡Shh! ¡Tiro de la cocina ya! ¿Tenemos hambre? ¡Tiro de la cocina! ¿Pero qué pasa? ¿Qué haces? ¿Empujando más? Hermanos, tenéis un montón de cosas en la puta vida ¡Tenéis huevos! Mira, ya tenéis algo comido, chicos Si huevos vas a comer tú Es lo que hay Y si no... No coméis nada ¿Pero no está problema? Pedimos algo con tu dinero ¡Ey, yo quiero comer! ¡Es loco! Pero por la noche al romántico Narto se le ocurrió hacer esto ¿Y qué? ¿Te ha gustado irnos a la playa o qué? Estamos ya aquí espiando Niños, niñas, mira Esto es muy sospechoso porque están... Mirad... Con velitas... Entonces si queremos compramos una playa Tú Una playa ¿Sabes? Le ponemos ahí... Cherries... Por todos lados ¡Ay, tela, tela! Están buenos, ¿eh? Los míos están más buenos que los tuyos Como se miran... O sea, se nota que algo hay al baile Yo no tengo tiempo libre, la verdad Solo grabo solo Bueno, para ti Siempre puedo tener algún momentillo libre ¿De qué ponen? Uy, ¿Has visto lo que han dicho? Para ti puedo sacar un poco de tiempo libre Uy, uy, esa frase ¿Has preparado todo? Bueno, depende de cuando Cherry ¡Ajá! ¡Os pillé! Sonido 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 Sonido